Música 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 Se quedó el primer tiempo y está en el tercer ocho. Y sigue el segundo tiempo y ya cambian al corte. ¿Tú crees que se pones a hacer solo un equipo? ¿Dónde has visto eso? ¡Mami! ¡Ochoa! 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 ¡Una semana! ¡Ojo con un palo diferente! ¡Con otro! Todo revuelto así y quedó campeón. Es lo que van haciendo aquí. chif... ¡Cripea! chif... ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?